21, 21 grams Z, risa, gramo el negro Me llama el Z, saco la libreta y empieza la acción No importa que metas fachada discreta y no sabes quién soy Perfume de flores donde sea que voy Quemando problemas, ruulando los Jones Que le den al mañana, solo vivo el hoy Viajes espaciales, eso no es Metroid Tu bitch se me enrolla como Polaroid Party destroyed, una noche en Detroit Escupí un par de traumas, el trauma está Freud Fuck you, punk, I don't give a fuck So you talk, I can see your gun Always ready, siempre en acción No vendes ticket, pesa función El pronóstico de perdición Con cadena el bloque, no es un bitcoin Mantén el enfoque, no ponga stop en floritura Negro, eres del montón I'm killing this bitch y no soy matón Mi creación, atención al detalle Microphone, dones en cypher Meditación pa'l estallo No van a hacer que me pare Escuchan y dicen, got them Atrevidos pa'l arte del sample A tu opción le damos descarte Mi educación, señor leo y señor calles Big drill, lea para mí Lo que escupo no se ve venir Mire la U dos puntos, si no tienes peace Están enganchados desde el chapter one Negros con la fuerza y no son para one Tienes una bala entonces rézala Que te apunta con un láser y no eres ala Sin filtros, la calle, las reglas, los rayes No hagas que te desmayes, todo exceso tiene su estalle Vi libros, el arte, los vicios, los samples Con la banda corre, desmarque Que la barca viene a buscarte Para Metro listo, siempre despisto Pistando tras el desconquisto Si es de los dos no suena distinto Y en el run point entregamos y listo Antes del show tiramos la burla y pasamos el ron No es el fin hoy, otro pistón Y de mí soy la mejor versión que he visto Con el crammer haciéndolo serio Se volvió mejor que el silencio Todos pagamos un precio Y no vivir esperando una pensión Competitivo de naturaleza Con tensión se demuestra destreza Con el rap quitamos perezas Pa' remontar en minutos extras Buscando la calma estamos Y pronto llegará Sabemos lo que cuidamos Nadie lo quitará Salimos de vicios caros Y nos alejamos del mal Amamos lo que dañamos Sobreviviendo hasta lo banal Salgo del hueco del ego Lo veo todo tan negro No deseo más encierro Prefiero el fruto del fuego Ahora no siento más miedo Vine por lo que quiero Un pasado que hoy entierro Un beso de hasta luego Sin filtros, la calle Las reglas, los rayes No hagas que te desmayes Todo exceso tiene su estalle Vi libros, el arte Los vicios, los samples Por la banda a correr desmarque Que la barca viene a buscarte No soy el mejor porque para ser el mejor hay que tener competencia Yo no la tengo Mancheluz Ey Vetece No soy el mejor que nadie Como poco Lo que tiene sharks Y화 Cien Mauricio